Si quieres vivir feliz Y la vez que se alcanza Nunca guardes cabra loca Y recuerdas de cantar Que la cabra manda el suelta Por el monte y la ciudad Cabra loca, cabra loca Y el cabrero te la guarde Que si yo fuera cabrera Cabra loca no guardaré Cabra loca, cabra loca Cabra loca, cabra loca La cabra que al monte tira Aunque le pongan patera Siempre calará pa'l rico Nunca pa' la carretera Cabra loca, cabra loca Cabra loca, cabra loca Tira perro con Simba Amarra y parta a su perra Cabra loca, cabra loca Cabra loca, cabra loca, cabra loca, cabra loca, cabra loca. ¡Crit! Yo cumplo una gaita en Rusia, me salió un casca de lera, mal rayo parta la cabra, y alguien haga la trajera. Cabra loca, cabra loca, cabra loca, cabra loca, cabra loca. ¡Crit!